En esta Escuela de Seguridad de la Comisaría Local de Estepona se está impartiendo el curso de protección civil. La pregunta que podríamos hacer unos ciudadanos es, ¿valoramos suficientemente la labor que realizan los miembros de protección civil? Yo creo que sí que lo valora, y sobre todo, más que más que la gente lo valore, es que ellos mismos, o sea, el voluntario, esté orgulloso de la labor al turista que realiza y esté preparado, porque hoy en día para cualquier cosa hay que estar preparado, y entonces el voluntario, por eso, con esta formación se le prepara para los riesgos que podemos tener más en la vida cotidiana, que puede ser hasta una bulla en Semana Santa, o sea, que tampoco hace falta de riesgos extremos, de terremotos, inundaciones, sino una feria, una Semana Santa, unas pruebas deportivas. La formación pretende desarrollar los conocimientos, procedimientos y actitudes básicas necesarias para la labor como voluntario en una agrupación de protección civil. Los contenidos se estructuran en cinco áreas, protección civil y riesgos naturales, socorrismo, servicio contra incendios y salvamento, telecomunicaciones y acción social. El curso de formación básica nivel 1 se impartirá hasta el día 13 de octubre, con la participación de 34 alumnos procedentes de Argatozín, Cortes de la Frontera, Monda y Estepona.